Amigas, ¿se quieren ganar dinero? Nada más les voy a hacer unas preguntas. Ok, yo sí. Ah, mira nada más. Oye, cuéntame, porque te ves que eres medio locochona, que has tenido ahí tus rollos, entonces, cuéntame, ¿qué es lo peor que has hecho borracha? ¿Borracha? Ajá. Eh, a ver, ¿qué pienso? No, pues, casi no tomo, pero vomitar en la cabeza de mi amiga. ¿Vomitar en la cabeza de tu amiga? ¿De ella? No, es mi hermana. Ah, ¿ella es tu hermana? Ajá. O sea, ¿le vomitaste a tu amiga en la cabeza? Estaba dormida ella, sí. Ah, yo dije de que estabas así bailando y le vomitaste, no. Estaba dormida, te despertaste y le vomitaste a la cabeza. Ajá. ¿Qué te dijo? No, pues, no me acuerdo ya. O sea, todo se puso en negro, tú ya no te acuerdas de nada y nada más te acuerdas que vomitaste. Sí. Pero, ¿cuántos shots te tomaste ese día o cómo llegaste a estar así? A ver, no me acuerdo, muchos. ¿Perdiste la cuenta de plano? Sí, de plano perdí la cuenta. Oye, ¿y algo más que hayas hecho borracha? Porque, pues, por estar, creo que todos hemos vomitado. No, no. A ver, no, no. Algo más, lo que sea. ¿Algo extremo, extremo? Sí, algo extremo. No, nada. Vas a tirarle el cubito y lo que te salga es lo que te vas a ganar. Ok. A ver, échale. 300 pesos, pero te voy a hacer una segunda pregunta y así te puedes ganar más. ¿Lista? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¿Uno? ¿Seguro? ¿Qué es lo peor que has hecho borracha? Lo peor que se borracha. Sí, lo peor, así. Lo peor que tú digas. Híjole, me pasé de lanzar. Dale un beso a alguien que no conocía todavía vomitado. O sea, vomitaste, le diste el beso y todo vomitado. Yo vomitado, en el baño vomitado. Después, dale un beso a la persona. ¿Y qué te dijo esa persona? Pues ahí está, ¿quién sabe? Ahí está, ¿eres tú? A ver, ven acá, ven acá. ¿Se conocían ahí o no se conocían? No, no se conocían. Un poco. Bueno, un poquito, un poquito, no tanto. ¿Pero ese beso los unió? Se puede decir que sí. O sea, haz de cuenta que el té de calzón es tu vómito. Se queda corto. Se queda corto el té de calzón. ¿Te gustó? Me encantó. Te atrapó y dijiste, de aquí soy. De aquí, vamos, mira, la prueba. ¿Qué era para más esto? Bueno, muchachos, por favor. O sea, el té de calzón ya pasó a la historia. El vómito y el beso es lo bueno del día de hoy. Tírele y lo que te salga es lo que te vas a ganar. ¡500 pesos! Ok, te voy a dar la oportunidad de que te ganes más. Te voy a hacer una pregunta y si la contestas, perfecto. ¿En qué país está Sydney? ¿Sydney? ¿Australia? ¿Segura? Sí. Ok, es correcto, pero... Se la soplaron. Ah, se la soplaron. ¿Qué es un polígrafo? Polígrafo. Un polígrafo. ¿Es para escribir o algo así? Pues no sé, tú dime. Ay, no sé. ¿Esa es tu respuesta? ¿Es para escribir? Sí, como una pluma. Pues un polígrafo es un detector de mentiras, así que no hay chance, pero te llevas tus 500 pesos. Gracias. Ay, placer. Que viva el amor, muchachos. ¿Qué es lo más loco que has hecho estando borracha? Lo más loco. Una vez me tocó ir con mi pareja al copeo. Estaba muy, muy, muy cansada y le dije que nos fuéramos por ahí, ¿no? Entonces me dijo, pues vamos a un hotel y me quedé así como que, pues bueno. Ya éramos novios, ¿eh? Ya éramos novios. Al estar allá en el hotel, se puso como nervioso o así. Pues yo también, ¿no? Así como nerviosa y cuando pasó eso, lo más chistoso es que se le dobló él. No sé si puedo decir esa palabra. O sea, cuando pasó eso, cuando estaban haciendo el delicioso, a eso te refieres, a medio palito del delicioso, se le dobló el amiguito. Exacto, la verdad es que yo no sé si es normal, pero yo me asusté, hasta me asomé así y dije, o sea, no sé, lo piqué o qué pasó, tengo algo. Y de volada se metió al baño y yo así como de, ¿qué te pasó? Y le tocaba, no, 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 se escuchaba la llave abierta y yo qué, o sea, le sacaría sangre, o sea, la verdad es que nunca me había pasado. Abrió la puerta, estaba todo tembloroso y me dijo, es que a mí nunca me había pasado. Pues esa fue una de las cosas más vergonzosas. Bueno, mira, ya te quemaste, así que te voy a dar la oportunidad de que agarres este cubo, tú lo vas a lanzar y lo que te salga es lo que te vas a llevar. Así que, mira. 400 pesos, está muy bueno, pero ¿te quieres llevar más? Ah, sí, 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 claro. Ok, pásame la tarjetita. ¿Quién descubrió América en el año 1942? Esa pregunta es de primaria. Pues yo ojalá que te la sepas. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, correcto. Así que pásame el cubito otra vez. Agárralo. Que se le da 500. Pues tírale a ver cuánto nos sale. 300 pesos son muy buenos, pero te voy a dar la oportunidad de que te lleves un poquitito más. Si me contestas otra pregunta. Y dice, si hubieras nacido hace 5 años, ¿cuántos años tendrías? Si tengo 26, si hubiera nacido hace 5 años. Sí, si tú hubieras nacido hace 5 años, ¿cuántos años tendrías? 5 años, ¿no? Porque si naciste hace 5 años, 5 años. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí, 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 segura. Sí, estoy segura. Sí. Correcto. Así que mira, hasta a mí me andaba tambaleando aquí todo. Tírale y vamos a ver qué te sale. ¿Qué le tires otra vez? Esto quiere decir que no te llevas nada en esta pregunta, pero te llevas todo lo que ya te habías ganado. Así que pásame el dinerito. Aquí está mi amor, tu premio. Y muchas gracias. Muchas gracias. Amigas, ¿se quieren ganar dinero? Por unas preguntas nada más. Se pueden ganar hasta 1,500 pesos. Nada más unas preguntitas, mira. De 500. ¿Quién te va a dar dinero por contestarme unas preguntas? Ok, a ver. Jálate pues. Ok, ¿qué es lo peor que te ha pasado estando borracha? ¿Lo peor que has hecho estando borracha? No pasa nada, si no pasa nada, mira, traes cubrebocas. Besar a un amigo. Besar a un amigo. O sea, pero tú ya estabas toda acá borracha y no lo habías besado sobria jamás. No. ¿No te hubieras atrevido? No, pues es mi amigo. Oye, pero estaba guapetón ya mínimo para que valiera la pena el beso o no? Más o menos. ¿Y qué te dijo él? Pues nada, estaba igual que yo. O sea, pero si te siguió el beso acá y lo demás. Sí. ¿Y ya después no hubo cachondeo? No, ya no. ¿Un besito nomás? Sí, no. Ok, te voy a creer. Te voy a pasar este. Hazte acá, por favor. Lo vas a agarrar, lo vas a tirar y lo que te salga es lo que te vas a llevar. Ok. 500 pesos de entrada son muy buenos, pero ¿te quieres ganar más? Ok, ya veo. Ok, dime. ¿Cuántos meses hay en 5 años? ¿Cuántos meses hay en 5 años? Ajá. ¿60? ¿60 meses? Ajá. ¿Estás segura? Sí, creo que sí. Ok, y tu respuesta es correcta. Así que va a ser el cojito. Estaba nerviosa, te vi, pero échale. No te vas a tirar. Lo que te digas ya sabes, échale. 300 pesos, son bastante buenos, así que te llevaste 800 pesos. Deja que me los pase acá, producción. Y aquí está. Muchas felicidades. Y ya no vas celoso en la perra, ¿no? No vas a ir. ¿Y tú qué es lo más loco o lo peor que has hecho borracha? Cuéntanos aquí en los comentarios y no te olvides de darle like y compartir este video con todos tus amigos. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.